Buenos Días Gracias por ver el video 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 de caries de las primeras molares como de las segundas molares, que son las más expuestas y la de mayores índices de caries. La segunda molar decidua y la primera molar permanente. ¿Cómo las protege en este caso, doctora? Explícanos un poquito. Es un material que es como una lechada, una resina líquida que se coloca dentro de la fisura. Los dientes tienen forma. Entonces, colocas en eso los sellas. Pues, como dicen los sellantes, valga la redundancia. Es un material que libera flúor. Entonces, evita que se introduzcan los ácidos dentro de esa fosa y fisura y evita la caries. Es como, yo les digo a los niños, es como pintura de uña, León. Porque como la hacemos con un pincelito o una aguja chiquitita. El problema de los dentistas nosotros es que la mayoría de los materiales vienen en forma de jeringa. Entonces, los niños cuando ven una jeringa dicen, ay, no, León, no te voy a pinchar. Les pido la uña y le pruebo que no pincha, pues, la aguja. Entonces, yo digo que tenemos que inventar una forma de que no sea en forma de jeringa los materiales de odontología. Así es. Para no asustar. En este caso, doctora, al tener el niño, ¿la boca mucho tiempo abierta? Mira, hay niños que sienten problema de la boca abierta, pero los tenés que relajar. Definitivamente tenés que hacer como proceso y evitarle ese malestar. Y si hay problemas, si el niño se queda de problema, hay que revisarle la articulación temporomandibular. Ver si hay un problema muscular, un problema de la masticación, que él diga, me duele. Entonces, siempre hay que hacer las sesiones lo más cortas posible. Perfecto. Ya saben, en este caso hay que cuidar la importancia de las primeras molares permanentes. Hay que hacer caso a las recomendaciones de la doctora. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, doctora, en Colonia Los Robles, en la clínica PIP del Hotel Colón, una cuadra arriba, una al sur, la casa número 80. Ok. ¿Y en las redes sociales? No. ¿No tiene redes sociales? Ok. Pero ya saben dónde la pueden encontrar a la doctora y la pueden buscar porque es una experta y le gusta lo que hace para poder ayudar a nuestros niños. Muy bien, vamos a una pausa comercial. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y regresamos con más en su revista. Buenos días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Telefónica. Dance nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. idad diciembre. Tec�리,acsiencia. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.